Con Maastricht en el 92 ya ponemos la guinda al pastel y creamos un Banco Central Europeo cuyo objetivo fundamental y prioritario es la inflación, no es generar empleo, no es mejorar el nivel de bienestar de la población, es la inflación. Y la inflación, ¿a quién beneficia más que se mantenga unos niveles moderados y bajos? Pues a la banca, porque el activo principal de la banca es el dinero. ¿Quién más dinero tiene? Pues más interesado estará en que esos activos no pierdan valor. Consideramos que la auditoría no es algo reservado para expertos, que todos tenemos capacidades suficientes para entender esto y tenemos que aprender y nos tenemos que formar, aunque sí que es cierto que contaremos con la colaboración de gente que sabe de estas cosas. De este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. La movida es que, como sabemos que el problema es el sistema, lo que hay que cambiar es el sistema. Y la auditoría en sí no es un fin en sí mismo, es simplemente una herramienta con la que permitimos aportar en la lucha de cambio del sistema económico y neoliberal. Además, es una herramienta para poder volver a recuperar la soberanía de los pueblos. Y, por supuesto, el objetivo a medio plazo es el no pago de la deuda. Esto es un movimiento internacional, pero, por supuesto, el objetivo de esto es no pagar la deuda. Y hay que priorizar. Uno de los objetivos del encuentro era decidir de todo este barullo que vamos a auditar. Hicimos la siguiente priorización. Priorizamos auditar la deuda pública, porque es la que nos van a obligar a pagar. No consideramos especialmente importante la deuda estatal, porque el 75% de la deuda pública corresponde al endeudamiento del Estado. Aborto libre y gratuito. Si nosotros auditamos la deuda que nos está machacando y que va en contra de nuestro buen vivir, no podemos permitir que el Estado haga lo contrario con el buen vivir de los países de la periferia. Muchas veces las consecuencias sobre sus vidas son incluso peores de lo que estamos viviendo nosotros aquí, lo que nos queda. Y, sobre todo, intentar aplicar a todo esto un enfoque de género, un enfoque medioambiental, histórico y político. Ya nos ponemos a auditar, ya nos ponemos a mirar las cuentas y a exigir información.